Estimada comunidad universitaria, hoy, 2 de mayo, se inicia una nueva etapa en el desarrollo de nuestra universidad. La comunidad universitaria mayoritariamente aprobó el plan de trabajo que le propusieron en marzo pasado, así como también el plan de desarrollo estratégico nos plantea una serie de desafíos en esta maravillosa etapa que está llena de oportunidades y también de todo un nuevo escenario que se va a ir conformando a la educación chilena. Los invito a seguir trabajando en este maravilloso proyecto de hacer de nuestra querida Universidad de Talca un referente en el sistema de educación superior de nuestro país. Tenemos importantes desafíos que acometer en los próximos años. Consolidar nuestro modelo formativo único en nuestro país, fortalecer la investigación y el posgrado como un tema central de avance en la complejidad, nuestro compromiso con las personas, funcionarios, administrativos y también académicos es un tema central para tener una verdadera comunidad. El lograr el nuevo estatuto corporativo, que en los próximos años va a centrar parte importante en nuestra inteligencia y en nuestra discusión. Decentralizar administrativamente nuestra universidad y también desarrollar aún más la transformación digital de nuestra corporación. gestionar adecuadamente la relación con el medio. Es un tema que es propio de toda universidad regional. Y finalmente, el séptimo desafío dice relación con hacer un aporte sustantivo a la salud y a la educación de nuestra querida región del Mauro. En esta maravillosa tarea, todos somos importantes. Todos tenemos algo que aportar significativo en la transformación de miles de jóvenes en los futuros profesionales que el día de mañana construirán un mejor país. Gracias.